Bienvenidos al curso de Representación Digital 2, donde vamos a aprender a utilizar el programa de Revit para desarrollar nuestros trabajos. Durante esta primera sesión, aprenderemos acerca de la interfaz y las propiedades de este programa. Vamos a ver algunos de esos componentes que vamos a encontrar al abrir el programa, al utilizarlo, ya sea el inicio de Revit, la cinta de opciones, los menús como la ficha de archivo, las barras de herramientas, el navegador de proyectos, el área de dibujo, la barra de estado, barra de opciones, el selector de tipo, las paletas de propiedades que son vitales dentro de este programa. En cuanto abramos Revit, nos vamos a encontrar con esta ventana de bienvenida desde donde podremos abrir algún archivo o también podremos generar un nuevo proyecto. También encontraremos miniaturas de proyectos recientes que hayamos abierto o que hayamos creado. Dentro del programa, encontraremos una interfaz ya de trabajo. En la parte superior, encontramos lo que es la barra de título. En este caso, Autodesk Revit 2021. Bajando, tenemos una barra de menús. Si seguimos bajando, tenemos la barra de herramientas. Luego tenemos un espacio amplio, que es el área de trabajo. Y al lado izquierdo, tenemos dos paletas. La paleta de propiedades y la paleta de visualización. En la imagen de la izquierda, puedes observar lo que viene siendo la barra de herramientas. Estas herramientas se encuentran agrupadas en distintos paneles, lo cual ayuda a trabajar de una manera ordenada dentro de Revit y a saber exactamente dónde está cada una de estas herramientas que podamos requerir mientras vamos modelando nuestros proyectos. Al lado derecho, en esta imagen, puedes encontrar todos los elementos que componen esta interfaz con sus nombres en inglés. Pero la idea, más que conocer el nombre, es saber para qué nos sirve. Conocer la interfaz de un programa siempre es importante. Así que te animo a que puedas estar dando una revisada al programa de Revit, que puedas ir reconociendo cada uno de los elementos que encuentras ahí para que más adelante no tengas ningún inconveniente mientras vas desarrollando tu proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!